Cantamos, que tarde tan alegre, que tarde tan feliz por ser tu matrimonio Hoy te felicitamos con todo el corazón Le cantamos a Cristo en esta tarde, gloria a Jesús La que me imagina con tus manos Chatejó para la agua, chelal, a no cantar a Cristo Mucho gozo Al Señor Que tarde tan alegre, que tarde tan feliz Por ser tu matrimonio, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón También te suplicamos a Dios tu bendición Por ser tu matrimonio, hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón Te suplicamos a Dios tu bendición Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la dicha Que Dios te concedió Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la dicha Que Dios te concedió En este camino queremos bendecir a esta pareja Que tu bendiga, que Dios te hace dentro de este matrimonio Gracias Cristo por bendecir a esta pareja Que tarde la tarde, que tarde está de feliz Por ser tu matrimonio hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón También te suplicamos adiós su bendición Que tarde tan alegre, que tarde tan feliz Por ser tu matrimonio hoy te felicitamos Hoy te felicitamos con todo el corazón También te suplicamos adiós su bendición Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la dicha Que Dios te concedió Que goces de la paz, que goces del amor Que goces de la dicha Que Dios te concedió Amén Con este canto felicitamos a esta hermosa pareja Que Dios los bendiga, que Dios sea el centro de este matrimonio Bodas con mi Rey y le cantamos a Cristo en esta tarde Gloria a Jesús Ute sus manos y cantemos Gracias, Dios Por ser tu bendiga Gracias, Cristo Así será tu venida Un día, Dios Así será tu venida Gracias, amados Más sucederá No sabemos cuando pueda suceder Si de todo deseo de día Más sucederá Una bola hermosa de un Rey Canta conmigo Pronto un feliz suceso ya vendrá Nadie sabe cuando pueda suceder Si de noche o de día Si de noche o de día Más sucederá Una bola hermosa de un Rey Boda con tres Juntos conmigo Más sucederá Cuando vengan Mieros de una gran maestad Con poder y con gloria Él le dice que estás Hombre, yo quiero ver a mi ser Jodas, cotidres Cuando venga Él Mieros de una gran maestad Con poder y con gloria Él le dice que estás Hoy yo quiero ver a mi ser Te esperamos, amado mío Qué preciosa será la bola Que sigue aquí en mi ser Mieros de una gran maestad Señor, ayúdame A ser tu bonita día Y por su vida Mieros de una gran maestad Oh, hermano, listo estás para tomar Tu corona del Señor Promesa fe Este abuso muy preso Ya terminará Hoy yo quiero ver a mi ser Hoy, hermano, listo estás para tomar Hoy, hermano, listo estás para tomar Tu corona del Señor Promesa fe Este abuso muy preso Ya terminará Ya terminará Vamos a vivir con mi Rey Y cantalón Voz de una gran maestad Voz de un rey Cuando venga Él Cuando venga Él Y el uso una gran maestad Con poder y su gloria Él se verá Hoy yo quiero ver a mi rey Díselo Podar con mi rey Cuando me caeré Quiero ser una gran majestad Con poder y su gloria Él se verá Hoy yo quiero ver a mi rey Amén Que el Señor nos siga bendiciendo hermanos Sigámonos gozando en esta tarde El tiempo es con mi hermano que preside con este programa Gloria a Dios Amén 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 Amén